El que mantiene una realidad donde hay una gran brecha de desigualdad como es Latinoamérica y en este caso en particular el Perú, lo que hicimos fue invertir fuertemente en infraestructura y también en lo que es transformar programas sociales en una política social a través de la creación del Ministerio de Desarrollo y la Inclusión Social. Esta política social nos permite acompañar al ser humano desde el momento de su nacimiento hasta la tercera a través de diversas aplicaciones que viene haciendo el Estado en programas sociales y en lo que llamamos nosotros el desarrollo de infraestructura educativa y de salud. Esta política nos ha llevado a tener cifras favorables en lo que es la disminución de la pobreza extrema particularmente en el área rural y así mismo a crear condiciones para incorporar nuevos jóvenes que están en edad productiva a lo que es el esfuerzo de sacar al país adelante. Esta nueva situación ha permitido también que en el Perú se vaya consolidando una clase media que hoy día está demandando calidad de servicios, lo cual constituye todo un reto, todo un desafío al Estado. Esto nos ha llevado a iniciar un proceso de reforma del Estado. Preguntarnos qué Estado es el que necesitamos hoy día, cuál es el Estado del siglo XXI que requiere el Perú y en general América Latina, nos ha llevado a plantear reformas en el sector educación, en el sector salud, en el sector de la tributación, en el sector de lo que es el servicio civil, que es la administración pública, en el sector de la seguridad y defensa, entre otros sectores. Esto nos ha permitido, por ejemplo, en el tema tributario ampliar la base de la tributación en un 30% y fortalecer también, por otro lado, la estabilidad jurídica y la predictibilidad de las acciones del Estado. Asimismo, en política exterior, el Perú se muestra como un país activo y socioconfiable en la comunidad internacional y participa en diferentes bloques regionales e internacionales como el Foro APEC, el Acuerdo Transpacífico, ha firmado tratados de libre comercio con más de 15 países y bloques de países como la Unión Europea, pertenecemos también a la Alianza del Pacífico, a UNASUR y a la Comunidad Andina de Naciones, entre otros. En el bloque de la Alianza del Pacífico, estamos integrados a México, Colombia, Chile, cuatro países que en su conjunto superan el 35% del Producto Bruto Interno de Latinoamérica y que tenemos economías muy similares y que nos permite consolidarnos para relacionarnos con los socios del área Asia-Pacífico. Y el manejo económico responsable de nuestra economía nos ha permitido constituirnos y seguirnos siendo hoy día una de las economías más dinámicas del mundo y teniendo un crecimiento estimado entre 5.5 y 6% para este año. Asimismo, los 12 años que venimos creciendo económicamente de manera progresiva nos ha permitido hoy día triplicar nuestro Producto Bruto Interno. Hoy día, esta situación nos hace iniciar un nuevo camino que es el proceso de industrialización del país. Queremos hoy día diversificar nuestra economía y estamos abriendo nuestros mercados a las industrias, a las situaciones que quieran venir al país porque consideramos que hoy día el Perú es un espacio de oportunidades frente a la crisis mundial que se viene viviendo. Nosotros como país, históricamente, hemos sido bendecidos por recursos naturales. Lo que queremos hoy día es que estos recursos naturales, la minería, por ejemplo, sirvan o que no sean una finalidad, sino sean un instrumento para poder realizar un desarrollo industrial que es lo que hoy día necesita el país. Para esto, estamos construyendo una nueva relación, primero construyendo un nuevo Estado moderno, eficiente y que se encuentre presente en todo el territorio nacional y construyendo y fortaleciendo una nueva relación con el sector empresarial nacional e internacional a través de un marco jurídico estable, la defensa o el respeto de la independencia de los poderes del Estado y la apertura del diálogo a fin de que cada acción del Gobierno sea predecible en el tiempo. Y por otro lado, la preocupación constante del Gobierno de capacitar a nuestros jóvenes a través de programas de becas de estudios superiores que nos permitan acceder a centros superiores de calidad y a universidades nacionales y universidades en el extranjero. Este programa de becas que empezó de cero al inicio de nuestro Gobierno hoy día tiene más de 15.000 beneficiarios y la meta es lograr duplicar este número de beneficiarios para tener mejor calidad de nuestros cuadros técnicos, mejor calidad de nuestros jóvenes profesionales y de esa manera también ser un país más competitivo como hoy día lo establece la gran competencia internacional. Y para terminar, el Perú también tiene que ser capaz de explotar otros tipos de fortalezas como tenemos el turismo. Por eso, en el tema del turismo estamos trabajando fuertemente con nuestros socios de la Alianza del Pacífico y trabajando con otros países con los cuales podemos establecer un acercamiento y una producción de todas nuestras fortalezas en lo que es turismo. Muchas gracias.